Es que muy contento de poder llegar a este sueño que veníamos luchando desde hace mucho tiempo con los compañeros y bueno, yo sé que no ha sido fácil llegar a este momento, pero muy contento, muy agradecido principalmente de las personas que confían en nosotros porque estamos dispuestos a trabajar en conjunto, a ser un municipio de verdad como corresponde. Para la gente que quizás no conoce del municipio, que es de la capital, coméntenos contra quién compitió, cuántos votos sacó en estas elecciones. Bueno, nosotros compitimos con un intendente que estuvo hace 20 años, Ramón Villagra, que todos lo conocemos. No ha sido fácil, pero hemos puesto todo el empeño, la dedicación y hemos llegado a este triunfo. Ahora en casa de gobierno, estuvo charlando con el gobernador, ¿cuáles son los planes de la transición hasta que le toque asumir el cargo? No, agradecido con el gobernador por convocarnos aquí, por estar a días que pasó la elección y bueno, poder coordinar todo esto del tema de transición y reunirnos con el intendente que le tocó esta vez dejar, digamos, y poder seguir trabajando en conjunto. ¿Cuáles son los planes que tiene para el municipio para los próximos cuatro años? No, de hacer un municipio lindo, ordenado y en conjunto, sobre todo con la opinión, la participación de todos los pueblos, las comedias originarias. Y bueno, sé que hay un montón de obras por hacer y continuar, las que se quedaron en el medio de hacer, para adelante, para terminar y poder hacer obras nuevas como corresponde. Por último, consultarle, ¿qué análisis se hace actualmente del municipio? ¿Con qué municipio cree usted que se va a encontrar? No, yo lo conozco al intendente que estuvo y sé que no me va a dejar, digamos, y que va a entregar un municipio como está, como sigue, y que tuvimos muy buena amistad con él mucho tiempo y que sé que no me va a desabradar. Gracias.